Papá, me gustaría salir de verdad alguna vez. Pero, Tony, ¿sabes qué? Es imposible. Y uno, y dos... ¡Oye, Fanny! Uno, y dos. Y uno, y dos... De su casa y del trastero. ¿Quiénes serán? ¡No! ¡No! ¡Flipo! Oye, estás brillando. Yo soy Shelly. Ven, a ver qué pasa. ¿Eso es una linterna mágica? Cuando la enciendo me imagino todas esas cosas, pero nadie las ve salvo yo. ¿Y tú? ¿Qué clase de espíritu será ese? Se apodera de todo el edificio. ¡Mamá! Crece cuando unos se comportan mal con otros. Pero... Tranquila. Lo echaremos de aquí. ¡Tony! ¡No! Me gustaría tener un amigo, pero que fuera de verdad.